Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo pueden añadir bots para que puedan jugar con amigos en línea. Es bastante fácil y directo, así que sin más dilación, empecemos. Primero carga tu juego y en el menú principal crea una sala personalizada para jugar con amigos. Tienes que pulsar sobre eso y luego tienes que pulsar sobre crear sala. Sala privada y luego tienes que asegurarte de pulsar en la configuración y en el lobby de la configuración para asegurarte de que los amigos están aquí y luego lo que tienes que hacer aquí es copiar esto básicamente. Y dáselo a tus amigos que quieres jugar con bots, ¿verdad? Y luego solo necesita agregar bots aquí y su amigo debería unirse, por ejemplo, de esta manera. Tu amigo debe ir a la partida personalizada y no crear una sala, sino unirse e ingresar ese código. Entonces estarás con bots y podrás jugar fácilmente con ellos, ¿entiendes? Eso es todo, y si te ayudé, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete. Para obtener más información. Nos vemos, cuídate.